vamos a ver el proceso para vender en marketplace de facebook es muy sencillo estamos en la página de inicio a nuestra izquierda sale en este menú marketplace damos clic allí y allí nos van a salir todas las novedades de marketplace todas las ventas tenemos aquí un menú que compra venta artículos guardados aquí está vender algo clicamos aquí y nos van a salir un menú donde dice que vendes entonces colocamos ahí lo que vendemos y en este caso voy a colocar lociones esto es un ejemplo lociones de éxica y saizo colocamos el precio el precio del artículo que estamos vendiendo en este caso lo voy a colocar 19.999 colocamos el sitio o la ciudad donde estamos distribuyendo el producto en este caso voy a colocar ciudad segundo y vamos a seleccionar una categoría y aquí hay una lista con muchas categorías vamos a buscar una donde podamos ubicar las lociones puede ser aquí en salud y belleza nos pide describe el artículo es opcional pero podemos hacer una descripción para que la gente lea en este caso voy a colocar lociones para dama y caballero las mejores marcas y podemos anexar aquí fotografías voy a seleccionar aquí una está donde hay lociones de dama y si queremos podemos agregar aquí más fotografías nos permite anexar hasta 11 voy a buscar por aquí unas lociones de caballero para también anexar la foto y anexaremos esta fotografía de aquí abrimos y ya quedan si queremos seguir nos permite 10 fotos van 2 nos permite 8 más se permite 10 le damos siguiente y aquí miramos donde lo queremos publicar place en noticias en nuestras páginas si queremos le damos publicar si ya estamos seguros de que queremos publicar miren aquí ya sale la publicación en lociones de sica y syson el precio marcar como vendido marcar como pendiente administrar aquí en administrar si queremos eliminar la publicación la eliminamos si queremos editarla si colocamos algo más queremos comentar le queremos quitarle aquí nos permite editar la publicación hacia abajo y también podemos publicarla en otros sitios y en tu perfil en las páginas que tú sigues en los clasificados de los grupos que tú estés o las páginas que tengas nos permite si tú quieres seleccionas aquí alguno donde quieras y lo publica de lo contrario y no simplemente acá le voy a dar cancelar y listo ese es el fácil proceso para publicar en marketplace y listo ese es el cálculo y listo ese es un perfecto en este punto que voy a dar a la paz y listo ese es un último distrito